Yo voy a llevarte en él y ahora sé muy bien que me llevarás Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción Toda la luna cabe en mí Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor Todos esos deseos de noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua me salpita, el fuego es realidad Me gustaba tanto tú Dejando que suceda, es más fácil así El cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas y tu contestación Muestra que inútil fue mi hablar La mente está vacía El cuerpo quiere girar Y en la pupila que es dolor Y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés A donde vayas Un tatuaje azul En la bolsa azul Oh, 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 oh Sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad Voy a llevarte en mí y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, el amor Sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad Sombra de un susurro sin voz Sombra de un susurro sin voz